El 12 de enero del 2015, el año pasado, he sumido con la responsabilidad y el cargo de estar a cargo de esta prefectura de Villa Constitución, así que ya pasaron dos años, que es el tiempo mínimo que un prefecto a cargo de una dependencia de este tipo, de este nivel, tiene el tiempo, digamos, para el cargo de esta prefectura. Así que hoy estamos haciendo el cambio de jefe, me va a reemplazar el prefecto Sandoval Walter, así que le deseo, digamos, y agurios de mayores éxitos. ¿Cuál es el balance que puede realizar entonces después de dos años de gestión en la prefectura Villa Constitución? Bueno, el balance que, analizando la situación y todos estos dos años, fue altamente positivo. Hemos realizado un trabajo en conjunto con las distintas instituciones, el personal nuestro totalmente compenetrado, con las responsabilidades que nos impone la ley, hemos trabajado en la parte policial, el acceso a cabotaje, al puerto cabotaje, con distintos procedimientos, con detenciones, secuestros, hemos interactuado y relacionado con el personal de tránsito para hacer tareas en conjunto de control de tránsito, en el cual de eso también hemos realizado también incautaciones con pedido de secuestro de móviles, de motos, y hasta procedimiento de drogas también hemos realizado el año pasado, también que fue también un hecho también que eso también no... hemos trabajado en la parte procedimental de drogas muy bien. Así que con respecto al tema de agua, también hemos realizado controles preventivos de seguridad, que la finalidad nuestra que es prevención, para evitar cualquier tipo de incidentes que se puedan realizar en la actividad navegatoria, que las embarcaciones estén navegando de manera segura, así que eso también hicimos mucho hincapié en cuanto a la parte de seguridad de las embarcaciones, que los tripulantes estén bien habilitados, y eso creo que dio resultado, ya que no tuvimos ningún tipo de incidentes que lamentarnos. Pasemos a la otra columna, la de los temas pendientes. ¿Qué tipo de tareas o acciones cree que faltó realizar, y en todo caso quedaría como un desafío para el próximo jefe? Bueno, siempre hay cosas para cambiar. Cada uno, cada jefe que entra, tiene su ímpetu, su forma de ver las cosas, y obviamente habrán cosas que cambiar, obviamente que seguramente es para bien. Todo esto es tan dinámico, y el mundo es así tan dinámico, que cada uno tiene que imponer su metodología de trabajo y su procedimiento, así que siempre hay cosas para cambiar y para modificar. Eso es ya. Aguirre, ¿cuál será su destino ahora? Bueno, mi destino es ahora en la ciudad de Buenos Aires. Voy a estar a cargo como segundo jefe en la unidad Cinturón Sur de la 52 de Villa Lugano, que es una zona que el Ministerio de Seguridad nos impuse como tareas operativas, exclusivamente operativas, para desarrollar ahí en la ciudad de Villa Lugano. Le propongo no un mensaje de despedida, suena feo esto de las despedidas, pero sí un saludo para aquellos que tienen vínculo con la prefectura, pienso no solo en las instituciones, como los clubes náuticos, navegantes deportivos, y por supuesto, todos aquellos con mayor relación con la prefectura. ¿Qué puede decir ahora como saludo final? Bueno, como saludo final, de ya agradecerle a toda la ciudadanía vicense, que la verdad que nos trató muy bien, así que agradecerle también a toda la gente que también nos abrió las puertas, los brazos, que mi familia ha interactuado, mis hijas ha interactuado, digamos, con el medio social, que eso es lo más lindo, porque uno se siente totalmente dentro del entorno social. Y bueno, también agradecerle también a todos los clubes náuticos, a todas las empresas que están relacionadas a la actividad navegatoria o portuaria, clubes náuticos, al ente portuario, que trabajamos de manera tan a gusto y una coordinación tan efectiva que eso, digamos, vale la pena para seguir sumando y bueno, resolver los problemas que se presentan a diario. Así que agradecerle a todas las empresas y a toda la ciudadanía vicense. Gracias por ver el video.